Mira esto, está arriba. Te tengo que decir algo. Sí señor, buen día, buen día. Te tengo que decir algo, te vas a enojar. No, que me voy a enojar. Te vas a enojar. Te tiré la ropa recién. Ah no. La confesión, la confesión de Jonathan. Yo traje. Sin querer. Vos te dejaste un traje ahí con algo. Sí, porque me tengo que cambiar ahora. Se arrugó. Se arrugó todo. No. Se manchó. No. Se manchó. Está todo manchado. ¿Qué, con café lo manchó? Yo traje una camisa impecablemente planchada. Con ese café que te está. Y un saco azul impecable también. Bueno, impecable más o menos. Se me cayó el piso. No. No, va. Igual fue culpa tuya. Vos lo dejaste ahí en el... No, Carlos. La sala de reproducción. Yo dije a Carlos, yo también había venido del auto con doble ropa. El error de Carlos. Carlos lo dejó en un lugar. Carlos, hacete cargo. Vení para acá. Igual había... La gran Alberto. Yo giré. Yo giré. Claro, le echan la culpa. Yo tengo que ofrecer una presentación ahora. Ah, no es nada. Igual estaba un poco manchado de blanco. Había café en el piso. Se manchó un poco, pero tranquilo. Nuestro querido Carlito. Nuestro querido Carlito. Quedó como un dalma. Una charla en la asociación de, se llama, de DIRCOMS. Bueno, vamos. La podemos poner por la mañana. La podemos poner por el tema de la... Y, obviamente, tengo que aparecer, más o menos, presentable, digamos. Ante los directores de comunicación. No va a ser ahí tanto impecable. Una remerita rosa. Un pelo de camello. Traje una camisa y traje un saco para cambiarme y llegar como si hubiera estado impecable desde las 4 de la mañana. Son todos pelos de camello. Lo de impecable lo vamos viendo. Carlito. Yo te tengo que decir que fue a propósito. ¡No! ¡Opa! No me sorprende de un tipo como yo. Le tiró la ropa y la pisoteó. Fue directamente a tirar. ¡Qué envidioso! ¡Sos envidioso! ¿Es cierto que eso haces en el canal, Jonathan? No. Se lo hago a Diego Sey. ¡No! ¡Sí! Morales y solales. A la pegue. Bueno, a Nico no hace falta que se lo haga porque está bastante... ...bastante arrugado. Todo es prolijo. Al revés, lo sorprendería si de repente le dejas planchado. Hoy te voy a planchar algo, Nico. No, Nico se ve al revés, planchar en la camisa. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, Carlito, hacete cargo del quilombo que armás. Perdón. Esta mañana yo te entregué a las 5 de la mañana dos perchas. Una con un saco impecable y otra con una camisa impecable. Es impecable. Y es tu responsabilidad... Yo lo colgué en el piano. ¿Cómo en el piano? ¿Ve? No hay perchero acá. ¿Viste? Lo colgó en un piano. ¿Cómo no hay perchero? No hay perchero. Es un boliche, Marcelo. Hay un piano acá. ¿Cómo vas a colgar en un piano? Con suerte el micrófono, Marcelo. Pero él fue deliberadamente a voltear. No, 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 querido, no. Ahora pido el bar y vas a... Si vos lo dejás en un piano. Colorado, cortista. ¿Podemos pedir camaritas de esto? Vamos a pedir el bar, vas a ver que fue el bar. ¿Hay cámaras allá? Sí. Nelson, buen día, Nelson. Hola, ¿cómo te va, querido? Bella mañana. ¿Qué es el Nelson? La llegada. En esta radio no hay perchero. No hay nada, querido. En mi tretenía más perchero. Bueno. Estamos hablando de... A ver si le llegan a manchar la ropa al doctor. Sí, sí, sí. Nelson, ¿está mal ir con la ropa manchada a una conferencia? No, te da como más humanidad, como cercanía. No está mal. No, para nada, una manchita. No, para nada, querido. Siempre está impecable. Oxy está siempre impecable. Pero tenés que decir, claramente fue Jonathan Viale. Sí. Para mí también tenés que aclarar eso, Manuel. Es así. Además podemos agarrar casi el horario de intrusos. Abrimos intrusos con eso. Escándalo. La grieta entre Johnny Viale y Marcelo Longobardi. El quilombo garpa. Vos vas con voceros de empresa, les encanta el lío. A ver, Flor de la V, ¿cómo será? Sí, mejor porque no tenemos tema hoy. ¿Cómo sería la apertura de intrusos hoy? Bueno, el escándalo Johnny Viale lo quiere matar a Marcelo Longobardi. Hoy te vamos a contar cómo le manchó la camisa. Bueno, y además, esto es lo que se puede leer de este mensaje, porque es como un mensaje que Dios, que quiere quedarse con toda la mañana. ¡Oh, no! Sí. Y que se pudrió de nuevo el pase. ¿Otra vez los pases? Quiere hacer de 7 a 12 solo. No, no, no. Seguro que no. ¿Cómo siguen? No, no. Pipo Mancera quiere decir. ¿Cómo roba? Podemos hacer un informe, Flor, que sea el antecedente de los pases conflictivos. Sí, claro. Tenemos archivos, mirá de eso. Eso reman un montón, ¿no? Y sí. Ustedes nos dan material también. Nunca un tema propio, ¿no? Nunca un tema. Bueno. Escuchemos una cosa. Perdón, nosotros estamos para contar lo que ustedes no cuentan. Claro. Yo en este momento voy a anunciar a la gente que está convocada a las 10.30 de la mañana que no voy a hacer... ¡No! ¡No lo suspenda, Marcelo! Está suspendido. ¡No! Conseguíle ya vos. Carlitos, haces descargo lo que hiciste. Mirá, le suspendiste una copa con la camisa con la camisa. Es en el impio. Pero lo manchaste mucho. No, esto me desarticula emocional y psicológico. Nunca lo vi a Marcelo. Marcelo, vos tenés que pensar que lo que estás por producir puede generar un desequilibrio en las corporaciones argentinas. Porque están todos los voceros de las empresas ahí. Y así lo desestabiliza. Y mañana anuncian que baja la coca, sube la nafta, puede ser un quilombo. Perdón, perdón. Ahí están los jefes. Por eso, por eso. ¿Usted nunca dio una conferencia con el traje sucio? ¿Cuál es el problema? No, una vez llegué en bicicleta y, bueno, estaba en calza justo. ¡Qué barata! Imagen fea. Un olor a Engini. ¿Y qué hiciste? ¿Lo viste cambiando? No, no, no. Vengo recién de pedalear, así que lo lamento. Pido disculpas, todo. No solamente. No, pero yo estaba en un escenario y ellos a distancia. ¿Se está levantando? Sí. ¿Se está enojando? No solamente no voy a participar de la conferencia. Se va. Sino que no voy a participar más de este pase. No. Bueno, mejor. Mejor. No, mejor. No, Luis. Mejor hablamos más nosotros. No, Luis. No lo vivan como algo difícil. ¿Vos? ¿Vos porque te gusta tener minutos? Carlitos, vos también. Los espacios vacíos se llenan. Carlitos, ¿vos te podés quedar? Sí. No, no, yo me voy con Martín. Vos estás. No, vos no vas a ninguna parte. No, Marcelo. Pero, claro. Está re enojado. Que vos no vas a ninguna parte. ¿Y dónde es que hago ahora entonces? Estás despedido. ¡No! ¡No! ¡Lo he hecho! ¡Y vos se la ves! ¡Y vos fue pa' tuya! ¡Y vos fue pa' tuya! ¡No me laburo, eh! Tu única responsabilidad. Ahora contratale. Para las administraciones humanas. Claro. Siempre Lilo. Está burlando en línea, Carlitos. Vamos por todo, ¿eh? Ayer hablamos de tus responsabilidades. ¿O no? Sí, es eso. Tuvimos una conversación sobre tus responsabilidades. Exactamente. Contale a la gente cuáles son tus responsabilidades. Siempre ser culpable de lo que pasa en... Primera responsabilidad. Segunda. Es decir, ambiatorio. Tener la culpa. Tener la culpa. Primera cosa. Mi querido Carlitos. ¿Qué otra cosa dijimos? Mi querido Carlitos. Exactamente. La responsabilidad número uno... Siempre de tuya. Culpable. Culpable. ¿De qué? De todo. De todo. Muy bien. Segunda responsabilidad. Levantarte temprano para que no te quedes dormido. Ok. Tercer responsabilidad. No se puede vivir así, Marcelo. El café de la mañana. Exactamente. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál? No me acuerdo. La pinche. La ropa. Ah, bueno. La ropa. Tengo tanta responsabilidad que no me acuerdo cuál. Estás muy sofisticada. Exactamente. ¿Cómo no anotaste, Carlitos, la responsabilidad? Marcelo, por favor. Lo que pasa es que me las cambio todos los días. Y después quedamos en una más. ¿Cuál era? No me acuerdo. Bueno, si yo te acordaba tu labura, flaco. La ropa. Está despedido. Está despedido. Listo. ¿La lustra de los zapatos? No. Eso no está incluida. Claro, eso es servidumbre. Ahora la podemos sumar. Mis zapatos están siempre limpios. ¿Ir al súper? Es verdad. No. Tampoco. ¿Cuál, Marcelo? Pero es todo lo que hace, igual. Agarra cuenta. No sé, porque Carlitos no quiere confesar, la verdad. Sí, claro, claro. ¿Cuál? Sí, sí. Hay una que es fundamental. ¿Cuál? Hacerlo reír. Ah, cuando está enojado, logro hacerlo reír. Cuando está insumable. Cuando está enojado, yo lo hago reír. Él tiene por eso, su descripción de tarea. Mirá, acá está, hay un directivo de la radio. ¿Qué es lo que hace una persona? Describe sus tareas. Claro. Sí, señor. Describe las tareas. Sí, sí, sí. Las tareas están descriptas. Sí. Ser culpable de todo, transportar la ropa planchada y limpia. No, no tiene que cagar. Hacer el café, tráeme una banana. Tráeme una banana. Agarrate la bola, banana. Bueno, pero yo no puedo andar con papeles, bananas, cosas. Él me trae la banana, ¿me entendés? Es su tarea. Bueno, después dijimos el café, el auto, buscarme, despertar. ¿Y qué? Hacerme reír cuando estoy de mal humor. Hacerme reír. Eso es muy importante en las relaciones con los jefes. ¿Cómo te tiene que hacer reír? ¿Te cuenta chistes, hace morisquetas, nariz de payaso? Mejor que te... Ahora, por ejemplo, ayer, ayer la chica que hace la convicción, ayer la comida, le quería hacer comer gnocchi. Y Marcelo quería comer fideo. Entonces le... Oh, su chico. No, no. Hacés fideo. Claro, claro. ¿Viste? Y la chica insistía. Entonces le digo yo, ¿quién es el jefe? Marcelo. ¿Quiere comer fideo? Dale fideo. Claro, obviamente. Aparte, convengamos que era un pedido medio humildón. Entonces yo tampoco le estaba pidiendo pulpo a la chica. Mis pedidos no son... ¿Dónde está mi langosta? No, no, no. Mis pedidos no son muy sofisticados, son simples. Te quería decir otra cosa más. Además de mancharte la ropa, me encontré esto. Lo estaba buscando acá y no... Te lo chorió. Te quería decir que yo estoy buscando. Te lo punguíamos. No, no. Eso se contagió de la ratita morando. No, acá vamos a decir. Me jode que me lo quede, no. Tenemos cinco litros nafta ahí, Marcelo, más o menos. Yo con esto me hago el mes, Marcelo. Ah, amigo. A ver, una señora llamada Ana. Sí, amorosa. Amorosa. Me envía una cartita que dice, Longo, sos una tradición que me dejó papá. Te admiro, Ana. Y me pone una lindísima carita con una sonrisa en la cartita. En tu alfajor estaba. Y esto venía pegado con esta cinta roja que ves acá, llena de pintitas blancas. Ah, bueno. A ese alfajor habana de chocolate con sal. ¿Sabes lo que pasa? Esto está valiendo como 20 lucas más o menos. Y bueno, pero no es todo dinero en la vida. Y con esto lo vendemos en Mercado Libre. No. Y pagamos... La cuenta del bar, la cuenta del bar. La cuenta del bar, exactamente. Ustedes ratas que no le paguen al bar. Me lo quedo. Además, si Ana no manda para todos, bueno, acá hay un... No, no. Un compulso, una guerra. No se da, Marcelo. Es mí alfajor. Está bien, Marcelo, pero lo tengo yo ahora. Vos no podés comer hidrato de carbono, Marcelo. No, pero fíjate cuál es el primer punto del Pacto de Mayo. ¿Cuál es el primer punto del Pacto de Mayo? La propiedad privada. La inviolabilidad de la propiedad privada. Pero estaba ahí. Estaba ahí que no... ¿Cómo estaba ahí? Estaba ahí. Yo no vi que era tuyo. Estaba ahí y me lo agarré. Se arranca. Y no te jode. Además, no sabemos qué es privado y qué es público acá. Si está todo borrado. No va a dormir. No va a dormir mi ley en las redes. Es un alfajor. De esta raya de la mesa para acá es mío. Pero acá hay un contrato que dice que de la raya... Esta raya es mío. Todo lo que está para acá de la raya es mío. Esto ya parece... ¿Cómo era el programa de Fantino, Martes Fonti? Y la raya para allá es tuyo. Yo no veo nada. No estaba el alfajor. ¿De qué lado de la línea? No sé. Estaba por acá, Marcelo. Yo lo vi y lo agarré y ahora sí. Nos tentamos, Marcelo. Está, es mío. Nos tentamos. Yo no puedo creer. Tiene sales, lindo. Son descarados. Pará, pará. Hemos pasado. Pará. ¿Cuántas raras? Pará, pará. ¿Por qué no lo definen en un pan y queso? No. Yo no tengo problema. Defínanlo en un pan y queso. Pero se lo mandó uno. No, pero pará, Maite Nucha. Tenemos que generar contenido ahora. Engagment. Sí. Tenemos que generar que la gente diga... A ver qué van a hacer en el pase en YouTube. Si hacemos un pan y queso. Tienen que hacer un pan y queso. Hagamos un pan y queso. Dale. Ya. Esto se dirime de otra manera, señores. ¿Cómo? ¿Querés que se lo quite con las fuerzas? No, no. No, eh. Está cansado, Carlita. Se te cagó a palo. Se ha ganado. Con una manopla, directo. No, no. La violencia no. La violencia no. Un duelo, entonces. Un duelo. La gente hace filas por este alfajor, viejo. Esto merece un duelo, señores. Designada, ¿cómo se dice bien? Padrino. A tu padrino. Lucas Morando. Y yo soy yo el tuyo. Tenemos que poner las condiciones en el duelo, eh. No está claro todavía. Cristola. No, no. No, no. Es grima. Mi padrino. Es grima. Mi padrino es el señor Guillermo Eduardo Coan. Sí. Bueno, como en la película Scaramouche, detrás de la catedral a las seis. Ahí se hacían los amanecer. Porque es al amanecer. ¿Los dos saben jugar al truco? Sí. Mañana hacemos un partido de truco. Me gusta. Tres manos. Sí, sí, dale. Truco, truco. Soy bueno el truco. Estoy haciendo algo que fue un robo, chico. No, no. Es un duelo sangriento. Igual, mientras tanto, me lo quedo ya. Me ensuciaste. Se dice a primera sangre. Mirá cómo sabe Willy de Guadalupe. Para que no haya muerte, digo. Eso es una derivación de... A primera sangre. Como se dice, un efecto no deseado. Un poquito de retiro, al favor, ¿eh? Lo estoy sintiendo un poquito... No apriete, señor. Hay que ponerlo en la heladera. Ya, querido. Toma, no sea. Ya, ya. Serían daños. Estaba B. Me arruinaste... Ya se lo pone en la heladera. Me ensuciaste un saco. Lo tengo que tirar ahora. ¿Entendés? No puedo ir a la conferencia. ¿Cómo vas a tirar? Le agarcaste una charla. Ese es el problema. Y encima... Y me robaste un alfajor a Habana. No, el alfajor estaba ahí, Marcelo. No hay pruebas de que... Es dificísimo de conseguir. Ese es un duelo, señor. Y vos sabés que yo te banco de siempre a tu padre, a tu mamá, sobre todo. Gracias, Willy. Yo también. Pero en esta, en esta me parece que... No, Willy, estaba ahí. No, en esta te puse. Hagamos una cosa. Que si en un lugar me gustara el alfajor hasta mañana, pues... Viste, no sabemos bien de quién es. Dámelo a mi... No, no, no. Mira el alfajor. ¿Quién sabe de quién es? Pelado, Trebu, quedatelo vos. Toma, pelado. Bueno, muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es para que... Muchas gracias. No, no lo abras, pelado. Alfajor con sal marina relleno, con dulce de leche, cubierto con chocolate amargo. No, 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 no. No, no. No, no, no. Cuidado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está calentito, viste. Abombadito. Lucas y Willy, pónganse de acuerdo. Perfecto. Yo propongo el patio. Truco, Willy. Truco. Yo propongo el patio acá del radio. Truco, yo. ¿El patio de qué? Pero qué es Grima. Acá. No, no. Tiene que ser. Una mano de truco. Una mano. Dale, sí, sí, sí. Tiene que ser algo en el marco del estudio, Willy, si no tenemos que salir. En el marco del estudio, sí, sí, sí. Correcto, correcto. Sí, sí. Bueno, no, yo creo que tiene que ser, por lo pronto, esta medianoche. Ah, no. ¿Esta medianoche? Esta medianoche. A las 12 de la noche. Ok. Estás durmiendo, Marcelo Zabravo. Luna llena. Estás durmiendo. ¿Mañana venís? Bueno, bueno. Yo, encantado para liquidar esta cuestión. ¿No viste que no se... Justamente. Justamente. Mañana, mañana se va a saber quién viene y quién no viene. Vamos al duelo por el alfajor este. No tengo problema. Y no quiere, Willy, no acepta las condiciones. Yo propuse tres manos de truco. Yo elijo... ¿Qué elijo, Willy? Porque sabés de todo. ¿Qué armamento escojo? ¿Cómo se llama esta? La sevillana. La sevillana. ¡Ah, es re violento eso! ¡Sevillana! 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 Elegí un nunchaku, Johnny Vox. ¿Y qué hago? ¿Un nunchaku? Un nunchaku. Cuando apela a la sevillana, empieza a un palazo. Las tortugas ninjas. Ahí está. Pones el marginal esto, Willy. Lo de Spansurro ahí nomás acá. Bueno, bueno, no. Un nunchaku, ya está. Un nunchaku. Un nunchaku, eso. Un nunchaku, eso. Es lo de las tortugas ninjas. Los dos palitos van a la cadena. Imagino que hay que ponerse de acuerdo con las mismas armas. Bueno, por eso. Nosotros no aceptamos la sevillana. Yo voy sin armas, taekwondo. Te mato, sí, taekwondo. Te va a pegar un puntazo. El aikido. El aikido. Usa tu propia fuerza. Una 22. Yo no estoy de acuerdo con taekwondo. Yo no con sevillana. Una 22. No. A la rodilla, además. ¡Pum! ¿Y ahora? La de los sicarios. Una gomera. La gomera. Soy bueno, ¿eh? De acuerdo, soy bueno. Con vos no hablo. Podría ser una pelea de almohadas también. Con vos no hablo. Esa no es mala. Esa no es mala. Traemos dos almohadores y a ver quién aguanta más almohonazos. Con esto tenés media hora de lambo. Impresionante. Con vos no hablo, Cristina. ¿No vas a hablar menos? Que siga con todo respeto. Hablar con Willy. Fíjate, ni siquiera hace contacto visual. Llegamos a un punto donde... Sí, querido, le manchaste toda la ropa. Le chorías el alfajor. Eso fue culpa de Carlos que lo dejó en el piano. Y el alfajor quedó acá. Maite, ¿vos tenés esa unidad de duelo? Eso es más imparcial. Y para mí, en realidad, a mí me gustaría más un freestyle a lo ahora. ¿Freestyle? ¿Sí? ¿Entendés? Se pone un tipo una batalla. ¿Un rap? Claro, un rap cada uno. ¿Qué es esto? Pero no es trueno. O sea... Bueno, pero podrían serlo. ¿Un qué dijiste? Un freestyle, Marcelo. Que vayan tirando. Tenemos que improvisar rap en el momento. Ahora preparo la editorial. No, 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 yo no quiero... ¿Vos querés algo físico? ¿Vos querés algo violento? Yo no quiero algo barro. Pero ustedes dos cantando hace daño, Marcelo. ¡Honorable! Capa y espada, capa y espada. A lo duqui, a lo duqui. Una espada. Bueno. Bueno, es que sea entonces en el club francés. No. A ver, espera. En el club francés, en el subsuelo del club francés. Victor Hugo, ¿alguna idea como para el duelo? ¿Alguna idea que tenga? No lo sé, pero... Que se maten los dos. ¡Ah! ¡No! ¡Qué peje violento! ¿Por qué no los querés? Sería realmente maravilloso para el periodismo argentino que entre los dos se eliminen. ¡Horrible lo que está diciendo! Así que, lo que sea más rápido, lo más rápido y violento posible... ¡Ay, no, Víctor Hugo! ...sería extraordinario. Así se limpia el aire. Son colegas tuyos. ¡Qué violento, Víctor Hugo! No, colegas míos no son. Es momento de consenso, con perdón de la palabra. Claro, es un pacto de mayo, Víctor Hugo. Tau, la raza. Es cierto, tenemos que dialogar. No se pueden estar peleando. No podemos seguir así. Basta de gritos. Tenemos que consensuar. Tenemos que sentarnos todos en una mesa. Ustedes se están dejando llevar por el bulrichismo. Y eso es muy violento y está muy mal. Y Horacio le están tirando la foto con vos. Marcelo... Pero yo me voy a mi casa. No voy a ir a la conferencia. No, Marcelo. Me voy a tirar la ropa a la basura. No te vayas, Marcelo. No es para el fajor. No, no es para el fajor. Por Rígar, Marcelo, en la camisita. Pero se puso la nota. Te vas acá enfrente y te compras ropa. Por Modart, Marcelo. Acá enfrente tenés un video de vos. Espero instrucciones de mi padrino para ejecutar este asunto de manera rápida. Marcelo, se resuelve. Espero las 12, Marcelo. Exactamente. No está definido. Lo vamos a charlar con Willy. Vamos a ver. Acá Daniel Vilota me dice, pueden hacer este duelo 4 de la mañana en Espeleta. Ah, cómo no. Me gusta. Acá me proponen un partido de pádel. Que vengo muy bien. Ah, pero... ¿Te levantás al padre, Marcelo? Yo te pregunto. Televisado. Esto no es una competencia deportiva. Esto es un duelo de caballeros. Exacto. Gracias por lo de caballeros. Lo resolvimos como caballeros como los que somos. No. Lo que va. Lo que va. Bueno, Carlos. Buongiorno a Tutti. Buen día. El amigo Eduardo Saraki dice, hola Carlos, saludos a todos desde La Plata. Va uno suavecito de martes. Suavecito. Suavecito. Qué gran regreso. Cómo estaba ayer, Carlos. Qué gran regreso. Así es. Espectacular. El editorial metió, eh. Sé que quedaron todos recalculando. Cobró junio, ¿no? Sí. Cobraron todos. ¿Eh? Unos cuantos. Un periodista llega a un paraje montañoso para hacer un reportallo, ¿eh? Claro. Sobre la vida del lugar. Aborda a uno de los aldeanos y le dice, por favor, cuénteme algo anecdótico, simpático de esta región. El aldeano comienza, bueno, una vez se perdió una cabra de nuestro rebaño y como es costumbre nos reunimos todos los de la aldea, bebimos todas las botellas de vino y salimos juntos a buscarla al monte. Cuando la encontramos, como es la costumbre, volvimos a beber y cada uno estuvo con la cabra. Carlos. El periodista interrumpe, mire, ahora cuénteme una anécdota que lo haya entristecido. El aldeano limpiándose una lágrima que comenzaba a salir de sus ojos continuó, y una vez yo me perdí en el monte. Carlos. No. Carlos, por favor. Se ríe, se ríe. Y se lo empomaron. No, Carlos. Bueno, acá también Pablo Sebastián dice, te dejo otro fino de salón, si da, lo contás en el pase. Ahí, bueno. Dale, sí, da, da. Dice, a ver ustedes que saben tanto, ¿qué tiene cien dientes y come huevos? No, ni idea. El cierre del pantalón. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah!